Me mata, boludo. O sea, esto es increíble. Tenía 6666 suscriptores, ¿no? Agarré y dije, después de 7 meses voy a publicar algo. Publico un video, perdí 5 suscriptores. Yo soy hasta pedófilo. Yo creo que es el peor crimen que hay. Yo creo que es el peor crimen que hay, la pedofilia. Sí, yo creo que había que decapitar a esa gente. Y usar pantalón a rayas y remera a lunales. No, 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 y comer pizza con ananá, boludo. ¡Oh! Eso es lo peor. Eso es lo peor de todo, boludo. Pará, pará, pará. No, 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 no. Le cortan la llamada si dice que está buena, eh. Sí. Ey, chao. Yo soy fanático de la pizza de ananá con jamón. Me encanta. Ahí le corté la llamada. Está bien, boludo. No puede ser esa aberración. No, es una estúpida. No, es una pizza de ananá y pizza. Uf, ¿vos preparados para los juqueos? Sí, sí, sí. Nunca jamás lo sé hacer, boludo. O sea, si uno pensaba que el sexo gay y jugar al Clash Royale era trabado, mirá esa animación de movimiento, boludo. Mirá cómo va eso, boludo. ¿Cómo están, team? Bienvenidos a otro video en mi canal. Mi nombre es Mistran. Estoy con Fusita, estoy con Kasti y, lamentablemente, estamos con Salvador. Así que vamos a estar junglando esta partida. Estoy con Shinzawa y no lo uso hace un montón. Gracias por el leash, muchachos. Y nada, vamos a quedarnos rezo un rato. No, 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 no. No tengo azul. ¿Quién mierda? Ya, el juego se desarrolla prácticamente. ¡Pare, pare la rotativa! ¿Quién mierda es el top? ¿Quién está encargado del top? Al conche sumasa, no sé. ¡El conche sumasa! ¡El conche sumasa! Ya está, no le puedo decir nada, boludo. Me quedé sin azul, ya está. ¡Hijo de puta! Está listo, acabó el video. Ahora vamos a trollear todos. Vamos a trollearle toda la partida. Me mata lo mío. Si fuera con Asu, peleaba con modo berserker, boludo. ¡Qué bueno que te lo ves, Helion, boludo! ¡Dejame de joder! ¡Es el mejor dibujito del mundo! ¡Ay, la puta! ¡Dale! ¡Le puse el... ¡Aaah! ¡WK! ¡Papá para la casa, para la bolsa! ¡Cati, mirá, me tiraron el piso! ¡Marjale mal, si no voy a tener que hacerlo de nuevo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ganchéalo! ¡Qué hijo de puta! ¡Lo vi justo, lo vi justo! ¡Mirá que, mirá que había lugares! ¡Tengo live, la excusa! ¡Te da muero, tu amigo! ¡Te pasó Misato por al lado, boludo! ¡Pero, boludo! ¿O sea, vos entendés que haces click y tardás 5 segundos en ir al lugar? ¡Sí! ¡Pasa que estoy... O sea, que factice datos. ¡Está pasando por una aduana re jodida! ¡Va Corea del Norte y vuelve, boludo! ¡Está pasando por que acá están los pelotudos usando internet todo el día! ¡24-7! ¡Anda! ¡No hay día que no estén usándolo, viste! ¡O sea, mueren! ¡Sus hermano! ¡Como de su vida está... Es ejemplo, paja. Bueno, boludo, pero dejálo. Está ahí con... Con su marmotita, boludo. ¡Ese mamut! ¡Acariciando la marmotilla! ¡Salvalo! ¡Coltero de... ¿No es la idea de esta mierda? ¿Querés? Eh... ¡Uh! ¡Trindadell! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, hermano! ¡Ah! ¡Nos damos vuelta! ¡Nos damos vuelta! ¡Nos damos vuelta! ¡Nos damos vuelta! ¡Como un calzoncillo usado! ¡Dale! ¡Qué mierda! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ya este! ¡A la torre, puto! ¡No, para, para! ¡Para, está re fideado, brudo! ¡No tenés manado! ¡No tenés manado! ¿Qué es? ¡Y me metió adentro, brudo! ¡Che, rico jugar ahí, acá adentro, eh! ¡Cuánto le dura la ulti, boludo! ¡Se la aumentaron! ¡Corre, corre, corre! ¡Mirá, le erra! ¡No! ¡Fue buenísimo! ¡No, salvas mi pieza! ¡Uy! ¡Yo poste boli... ¡Mirá como me morí! ¡Qué pelotudo! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Casi sus 7000 de ping, boludo! ¡Qué chupa, pija, qué! ¿7000? No tiene manado que no entra en el servidor todo el ping que tiene, boludo. ¿Qué está haciendo tu hermano, boludo? ¡Hackeando la NASA, boludo! ¿Qué, boludo? ¡Ahí, dasle al... ¡Estás hackeando los servidores de Brasil, boludo! ¡Para no pagar la suscripción mensual! ¡Re lechero! ¡Porque encima no tiene un mango, viste! ¡Entonces tiene que andar hackeando, viste! ¡Mirá! ¡Que Sasuke pega! ¡No! ¡Me recabó! ¡Trindamer pega más! ¡Digo, no Trindamer! ¡Yo! ¡El... 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 ¡El Shisao, boludo! Tengo complejo de no sé qué personaje soy. ¡Mátalo, boludo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Madre pega! ¡Madre los mata a todos! Nosotros... Está bueno, pero nosotros jugamos la norma como si fuese en Ranker. Y la perdemos igual. La perdemos igual. Como si fuese en Ranker. Es lo mismo, pero más barato. ¡Se nos venda en la patria, loco! ¡Ya es! ¡Mirá dónde! O sea... ¡Cualquiera! ¡Dónde va! ¡Se mete en la pared, boludo! ¡Qué campeón asqueroso! O sea... Es tipo la cucaracha que se mete abajo del sillón y... Vos levantás el sillón y estás la loca no obstante. ¿No está más? No, yo te lo juro. El próximo campeón que sale te borra el sisto en 32, boludo. A mí no me jodas. Hay que focusear al porro ese. Pero cuando se esté muriendo se va a teletransportar adentro de su conciencia. ¿Me entiendes? Te va a atrapar en el reino de la sombra, boludo. Un sueño, boludo. No hay cómo pararlo, boludo. Es hijo de puta. ¡Dale, dale! ¡Dale, maricón! Tomá, lo maté. Se me va a meter a la pared. Yo me quiero matar. Agarramelo, agarramelo. 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 Y ya, dormí, boludo. Bien, boludo. Por fin se murió esa verga. Y ahora al pájaro, boludo, voy a agarrar. Voy a hacer una sopa peruana, boludo. Las hallas son horribles. Sí, la podés matar muy tranquilamente. Nivel 10. Listo, listo, ya está. Ya está. No tiene nada para matarte. Ya está. ¿No es la de Nami el otra vez? ¿Qué, Milu? Es la de Nami, borrar el juego, si no querés jugar. Derrota para YouTube, boludo. Derrota para YouTube. Un personaje que te mata de dos golpes, boludo. Yo no tengo chatol, eh. No te deja ni escapar. Yo no tengo 5 ítems chiquititos, boludo. ¿Iten nuevo es vergonzoso? ¡Ay, ya! ¿Sí va a tener más de flash? No, lo va a tener. El ítem nuevo es vergonzoso, boludo. El ítem ese que te hace que... Fusa. Eh, no. Fusa. Que te reduzca un 99% la velocidad de movimiento. Claro, para que tuneame es lo mismo. Delogueame la cuenta, es lo mismo. Voy, voy. Hacete el nabo. Hacete el nabo. Hacete el nabo. Hacete el nabo, nabo. ¡Hola! ¡Es que estoy acá! Tirá un gancho. Mirá, mirá como lo erra. Mirá, lo erra. ¡Oh! Mirá que predicción. Para, para que no tiene ulti. Sasuke no tiene ulti, eh. Sasuke no tiene ulti, ayúdenlo. Listo. ¡Oh! Estoy tocando todos los botones de teclado, boludo. Se juega con 5 botones. Estoy tocando todo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy rotísimo. Mirá como te viene. Dale, hijo de puta. Me pegó a distancia, te juro que me pegó a distancia. Porque yo ya estaba en el otro lado, boludo. Dale, alguno, algo. ¡Dame mi dos a mí, chupaverga! Te sacó la mitad de la vida de un golpe, boludo. Básico. Le da mirá el cancho de su mano, no importa nada. ¡Suportealo, Fusa! ¡Tirale una ulti, dale! Esto se llama el pichín. ¡Pichín! 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 No, la matás más, Fusa, al soporte, boludo. ¿Qué te sacaste? ¡Pichín! Dale, Fusa, pegá. Parece de verdad que pegás, fichín. Le escupe semilla, Fusa, viste. No son malas, son semillas. ¡Vení, Fusa, dale, dale, Fusa! ¡Pará, pará, pará, que esta mierda tiene! ¡No, pero no me lo tirás a mí, boludo, que esta cosa me odia! ¡Qué recogió! ¡Ah! A través de la pared. Ahora, viste que antes nos quejábamos cuando tirábamos los skinshot a la pared. Bueno, ahora hay que tirarlo a la pared, boludo. ¿Cambió el LOL? ¿Sabés qué? Te voy a dar mi cuenta, entrar vos que neblican y tirás la Q y me agarrás bien la chota, pelotudo. No, 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 no me mides, no me mides. Estoy yendo, estoy yendo. No me midas, no me midas así, no. Dale, 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 dale. Dale el último golpe, Fusa. ¡La venganza! ¡La venganza! ¡Muy buena, muy buena, genio! ¡Muy buena! La ganamos acá, la ganamos acá. ¡Puah, yo gasté todo y le dan el honor a ellos! ¡Ahí de mierda! ¡Por eso estamos así! ¡Ay, me estuñado, no! ¡Oh, qué carrió! ¡Oh, qué carrió! ¡Mirá, se cebó! ¡Se mandó abajo de la torre! ¡No, la reganamos, man! ¡La dimos vuelta, estuvo peleada, pero uff! Dale, tuku, 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 tuku. ¡No, el movimiento nicha X! ¡Mirá, mirá! ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Mirá, este es el explotador! ¡Tiraron el surrender! Espero que les haya gustado este video en mi canal. Un like me ayuda un montón y nos estamos viendo en el próximo video de lo que sea que haga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!